Hola, soy Laura, somos el Santuario Vegan y rescatamos animales de granjas y el matadero. El terreno en el que estamos actualmente se ha quedado pequeño y se nos acaba el contrato de alquiler este verano. Por ese motivo necesitamos recaudar 250.000 euros antes del 31 de marzo para poder acondicionar y mudarnos al terreno que estáis viendo ahora mismo. Durante más de 8 años hemos sido la diferencia para cientos de animales que no tenían a dónde ir y estoy segura que una vez más, gracias al apoyo de todas y todos, vamos a conseguirlo y vamos a marcar la diferencia para todos esos animales. ¡Gracias! ¡Gracias!